Buenas tardes, vamos a establecer comunicación con la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy, Ana Peña, quien nos va a brindar una serie de tips para comparar en el CyberWow y evitar inconvenientes con las empresas que ofrecen sus distintos productos. Señora Peña, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a 24 horas, mediodía, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Paco y un saludo a todas las personas que nos están viendo y oyendo hoy día. ¿Cómo nos cuidamos y cómo compramos sobre todo responsablemente y cuidando por supuesto nuestros intereses en estas ferias digitales que se están haciendo cada vez más comunes, pero que algunas personas todavía van encontrando una serie de problemas? ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que fijarnos cuando queremos hacer una compra en línea? La información Paco, la información es sumamente importante porque debemos estar enterados de qué trata esta oferta. Realmente es una oferta y realmente tiene una ventaja en precio, condición. Entonces, la primera recomendación que damos como Indecopy es infórmate sobre la oferta que quieres comprar y de la cual estás mostrando interés. El CyberWow es una gran oportunidad para que puedas comprar productos y servicios, eso sin duda, pero necesitas tener toda la información. Y esta recomendación Paco la estamos dando porque en Indecopy hemos estudiado todos los reclamos y denuncias que se han originado después de eventos de ofertas y cyber. Entonces, no queremos que les pase, así que infórmense, pregunten toda la información y asegúrense que realmente están ante una oferta. Por ejemplo, Paco, si tú quieres comprar una bicicleta desde hace un buen tiempo y estás haciéndole seguimiento a las marcas y a los precios, llega el CyberWow y asegúrate que ese precio es el de una oferta y ahí recién das clic y compras. Ahora, ¿cuáles son los problemas precisamente que más ha detectado Indecopy en esta suerte de barrido que han hecho luego de las experiencias que han tenido con anteriores CyberWows? Los cinco problemas los vamos a dar a través de recomendaciones. El primero ya lo mencioné y es pide toda la información porque luego el reclamo o el reporte es no sabía, no sabía que había esta condición o que había esta restricción o el precio, no me lo informaron así. Entonces, lo primero es infórmate que realmente estés ante una oferta. Lo segundo es que elige sitios seguros. ¿Cómo puedo saber si estoy en un sitio seguro? Busquen el candadito, este que está ahí en la página web donde ustedes han entrado. Busquen el candadito y asegúrense que sea un lugar seguro, que estén en el enlace oficial. A veces nos han llegado reclamos de personas que dicen es que me reenviaron el enlace o recibí por un mensaje de texto el enlace. Ustedes asegúrense que están en el sitio. Vayan directamente a la web de la tienda que quieren comprar. La tercera, cuiden sus datos personales. Ustedes son dueños de sus datos personales. Que el que ustedes quieran comprar un producto, el que sea, no implique el que tengan que poner sí acepto a entregar sus datos personales. Cuiden sus datos personales, no estén entregando información. Y si ya lo han entregado, que sepan que tienen derecho a pedirle a la empresa que ya no quieren recibir publicidad, que no les interese recibir más información. La siguiente recomendación es calma. Antes de dar el clic final, revisen que han elegido y que en la canasta o en la bolsa de compras tienen los productos que ustedes quieren, con los precios que ustedes han aceptado. Y recién con esta información dan el clic final. Recordemos que a veces se usan mensajes que hacen que los consumidores y consumidoras se puedan confundir. Por ejemplo, te sale un mensaje que dice, hay 10.000 personas viendo el mismo producto ahorita. Y claro, son las 2 de la mañana y tú dices, me tengo que apurar y tengo que comprar. ¿Realmente quieres hacer esta compra? Lo que estamos cuidando en Indecopy es que compres lo que tú quieres, la voluntad y la libertad de elegir. Y la última recomendación, Paco, es no compres productos inseguros o riesgosos y peligrosos. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Entren ahorita al portal Sistema de Alertas de Indecopy y ahí van a ver la lista de productos que han sido declarados en nuestro país o a nivel internacional como productos inseguros o peligrosos. Así que deberían cuidar su salud y no elegir estos productos. Claro, y yo aprovecho a preguntarle, señora Peña, que es muy importante que no se compren en línea productos que no están autorizados a ser comprados en línea. Por ejemplo, en estos tiempos de COVID, donde muchas personas probablemente estén buscando los famosos autotests, lo recomendable es que no lo compren en línea. Hay que ir a una farmacia a comprarlo en el caso de que lo quieran comprar, ¿verdad? Que no se fíen de lugares que no le ofrezcan garantía de los productos que quieren comprar. Exactamente. Cuando son productos que impactan en nuestra salud, en nuestra vida, medicina, los autotests, vayamos a los lugares y establecimientos que están dedicados a la venta de estos productos para también recibir la información adecuada. Paco, los consumidores y consumidoras peruanas son consumidores que saben elegir. Y lo que nosotros hacemos con estas recomendaciones es cuidar que esas elecciones tengan voluntad, porque hemos visto muchos reclamos de personas que dicen, sí, compré, pero no me di cuenta que estaba aceptando pagarlo en cinco cuotas. O no sé en qué momento puse, sí, acepto, y ahora todos los días me están llamando y me están enviando mensajes con publicidad de más productos y yo no quiero. Entonces, cuidemos nuestros datos personales. Si la empresa te está obligando a que tú pongas, sí, acepto, a recibir información, a dar tus datos para recién ir al paso siguiente y comprar, esa no es una buena señal. Esa empresa no te está cuidando porque el que tú quieras comprar algo no debe significar que entregues información personal, como que dejes datos de tu tarjeta, como que des tu correo electrónico, como que digas, sí, acepto, recibir siempre información sobre tus productos y servicios. La voluntad del consumidor y la libertad para comprar es lo más importante y se debe respetar en ocasiones como los iWear, donde te ofrecen ofertas. Y una oferta debe significar un beneficio también, Paco, esto es muy importante. Una oferta es algo especial porque si es, son las mismas condiciones de qué oferta estamos hablando. Ahora, precisamente, si es que nos encontramos frente a una situación como la que acaba de describir, señora Peña, ¿a dónde nos podemos quejar en Indecopi? Es decir, ¿qué correo electrónico o qué canales tenemos para poder, valga la redundancia, canalizar nuestra queja? Muy importante la vigilancia ciudadana. Lo primero, ya saben, los proveedores están obligados a tener en sus espacios físicos y en las páginas web, libro de reclamación, el aviso. Ustedes tienen que ver ahí que dice, este establecimiento o este lugar tiene un libro de reclamaciones. Si no se lo están informando, eso debe ser una señal para ustedes. El libro de reclamaciones es una opción para que ustedes reclamen si las cosas no salen bien. Segundo, el Indecopi los puede atender, nos pueden llamar al 0800 440 40, si están en alguna región, o el 224 7777, si están acá en Lima, líneas gratuitas. Y también nos pueden escribir al formulario Vigilancia Ciudadana. De repente no quieren poner un reclamo, pero quieren darnos el dato de aquella empresa que no está diciendo la verdad en la publicidad. Nos dan el dato y nosotros con el equipo de fiscalización hacemos alguna acción. Y algo muy importante, Paco, y este es el último mensaje, toda la publicidad y toda la venta debe ser siempre libre de cualquier acto de discriminación. No elijan a proveedores que utilizan publicidad o mensajes que tienen algún contenido de discriminación. Muchas gracias, señora Peña, por las recomendaciones. Y por supuesto, a nuestros amigos televidentes pueden acudir, por supuesto, a las ofertas al CyberWow, pero tengan cuidado, vayan con calma, revisen bien la información y por supuesto, si hay alguna inquietud que ustedes tengan, pueden recurrir al Indecopy que está para proteger precisamente los intereses de los consumidores. Muchas gracias, señora Peña, nuevamente por haber estado con nosotros.